Música Por los ángeles del cielo, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el camino del norte, en el libro del apocalipsis Se encuentra una mujer con los ángeles coniedad Que se encuentra por el sol, en la luz de la parada Por los ángeles del cielo, María fue coronada 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 Gracias por ver el video.